www.feyyaz.com 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 8 9 9, 10, 3, 2, 1, corredor, 5, 8, 9, 10, 3, 2, 1, jogger. 8, 9, 10, 3, 2, 1, jogger. 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 10, 3, 2, 1, jogger. 10, 3, 2, 1, jogger. 3, 2, 1 ¡Joder! 3, 2, 1 ¡Joder! Vale! Vale! Cuidado! 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 Aquí! Métame! Vete! Vete! Matro piedra! ¡Gracias! Empezando el partido ¡Cinco! ¡Ocho! 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 ¡Nueve! ¡Diez! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Jagher! ¡Vamos! 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 ¡P引od! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ja veje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liva! ¡Nueve! ¡Liva! ¡Pieres que no puede huir! ¡No puede salirse! 8, 9, 10, 3, 2, 1, Jager. ¡Corredor! 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 ¡Vamos! 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 ¡5, 8, 9, 10, 3, 2, 1, Jager! ¡Uno! ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Di uno! ¡Ni uno! ¡Al Phil ¡Aranco, arranco, arranco! Corredor Uno Cinco ¿Quieras?